Señores, nos encontramos acá con esta pareja de pastores, hermanos, hoy galardonados. Ayer, en el día, vamos a decir, de la noche urbana de premios El Galardón, también ganó su hijo. ¿Qué se siente haberse llevado tres tatuillas para la casa? Bueno, realmente es una bendición muy grande. Nos sentimos privilegiados de que Dios nos dé un honor de ser una familia sacerdotal, de que todos tengamos una asignación en el reino y que Dios permita que aquí en la tierra haya un reconocimiento. Nancy Amancio, destacada en el extranjero, ¿verdad? Que esa es la razón por la que te llevas este galardón a casa. Cuéntanos, ¿qué es lo nuevo ahora mismo que estás trabajando? Porque sabemos que no paras de trabajar. No, claro que no. Lo nuevo que tenemos es que estamos ya próximos a celebrar mis 30 años de ministerio, 30 años de trayectoria y estaremos celebrando una gran fiesta aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo y en Santiago y que estamos haciendo disco nuevo. O sea que, ahí vamos. Excelente, o sea que Bihay está invitado. El pastor no nos va a dejar, el pastor Taifo, ¿verdad? Nunca, nunca. Cuéntenos, pastor, como escritor, compositor del año, ¿qué se siente? Bueno, me siento contento, ¿verdad? Porque los miembros de arte del galardón me han tomado en cuenta el trabajo. Yo creo que son 31 años, 31 años de trabajo y bendigo a Dios por esta oportunidad. De verdad que estoy... Y no para de escribir, me imagino. No, como le decía Dani ahorita, yo me estaba un poco tranquilo, ¿verdad? Alejado de la escritura, pero voy a volver a escribir. Me encantó. Qué bueno, qué bueno. Señores, seguimos con más para Bihay RD. Gracias por la entrevista. Sí, gracias. Bye. Adiós. 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 Adiós.